Yo les bendiga, mi nombre es María Isabel Angulo Caicedo, pertenezco al ser humano del código 452 en compañía de mi hermana y mi primo. Mi nombre es Juan Sebastián Sonistera Caicedo. Mi nombre es Grimisa Toros Caicedo, la modalidad criografía familiar. Mi nombre es Grimisa Toros Caicedo, mi nombre es Grimisa Toros Caicedo, mi nombre es Grimisa Toros Caicedo, la modalidad criografía familiar. Mi nombre es Grimisa Toros Caicedo, 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 mi nombre es Grimisa Tor Tengo historia, nada me puede detener Nada me puede detener Nada me puede detener Nada me puede detener Simple y descanso, voy a chorar Y me nuevamente avance Todo va a pasar Y no una pasa, se le entera de cruz Llegando la luna no atrae Quienes a suceder Eso soy fuerza La luz me diste por ti Cuando me disculpe Se acopó mi traslucen De mi historia Nada me puede detener ¡Suscríbete al canal!